¡Somos muchos! Así que se me ocurrió hacer un pollo al disco. Tenemos acá el pollo, tenemos separado por un lado el muslo, por un lado la pata. Le sacamos totalmente la piel. Lo podés hacer también con carne si querés, lo podés hacer por ahí con unos lomitos, lo podés hacer con unos bifecitos, con cualquiera de los dos tipos de carnes está buenísimo. Esto es como un wok gigante. Prendimos acá en una carretilla un buen fuego, porque esto tiene que estar pero a tope. Si en tu casa lo vas a hacer en un wok, por ejemplo, o en una sartén grande, tiene que pasar lo mismo. Necesitamos generar mucho fuego, mucho calor para que esto selle rápidamente nuestra carne, nuestro pollo o lo que quieras. Vamos a poner aceite. Vamos a agregarle el saborizante que va a hacer el alma de nuestro pollo, que es el ajo. Esto viene así para que el ajo no se queme. Voy a incorporar el pollo. Miren cómo está esto. Este ruido es increíble. Vamos a dorar bien dorada. Miren cómo está esto. Esto está a full. Una vez que se está dorado, recién en ese momento vamos a incorporar los condimentos y las verduras, para que justamente no larguen líquido y eso pueda dorarse perfectamente. Le voy a incorporar las verduras. Tenemos cebolla. ¡Ají es! Miren lo que es esto. No pasa nada si se pega un poquito abajo. Lo mismo te puede pasar en el wok o en la sartén. Esto cuando le agreguemos un vinito, levanta todo. Vamos a dejar que esto le dé todo el gustito. Y ahora vamos con un vinito blanco para levantar todo ese juguito y que se forme una salsita increíble. Eso sí, tenés que dejar que pierda el alcohol para incorporarle las papas. Y después le vamos a incorporar tomate en lata para que esto quede como una salsita espectacular. Y ahora sí, esto está listo para incorporar las rodajas de papa. Vamos a agregar los condimentos, un poquito de orégano, un poquito de pimentón. Y último, pudé de tomate o tomate cubeteado fresco como tenemos acá. Y ahora sí, destapate un vinito y esperá tranquilo porque esto va a tardar un ratito en cocinarse. Estoy sirviendo este pollito al disco. Están todos preparados en la mesa con un buen pan calentito. Mirá lo que es esto. Una locura. Este es el punto justo de nuestro pollo al disco. Espero lo disfrutes. Si no tenés disco, ya sabés, no hay excusas. Un wok, una buena sartén, mucho fuego. Nos despedimos hasta la próxima. Le vamos a poner aceite. ¡Uy, se nos quemó! Está caliente el disco.